Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Por último! ¡Tenemos que oír ruido! ¡Mucho ruido! ¡Un salto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ justiceafa! ¡Gracias! ¡Farúbete al canal! ¡Suud de alimentación! ¡Camita los textos! ¡Voy bien! ¡Para que买 simp promocion ¡Gracias! ¡Gracias!